Y hola a todos bienvenidos a este vídeo que va a ser un poco distinto a la mayoría de vídeos que hay en estos tres canales donde va a ser publicado estamos haciendo una pequeña idea o bueno pequeña bastante grande idea con otros dos youtubers aquí están Juma y Adagyo salvo en bros ¿Qué pasa chavales? Buena leyenda y nada vamos a explicar un poquito lo que basa en lo que se basa este proyecto que se llama Brawl Tubers y bueno nada para eso está Juma explica un poco de lo que es Bueno esta idea en general se trata de intentar unir un poco más a la comunidad de Brawlhalla español, castellana, etcétera etcétera y lo que haremos será por ejemplo hacer vídeos con los demás youtubers que vayan entrando con Adagyo, banda, etcétera etcétera hacer otras cosas colaboraciones y demás pero lo principal es unir a la comunidad ya que bueno la comunidad de Brawlhalla castellana y demás es un poco vacía y queremos intentar unir un poco más a esta comunidad y bueno pues si queréis participar o colaborar con lo que viene siendo el team pues ya sabéis que lo podéis hacer ya que buscamos a un máximo de 12 youtubers que estén bastante implicados en lo que viene siendo en Brawlhalla vale y que mínimo tengan 150 suscriptores vale eso si digo implicado en Brawlhalla porque bueno esto es un proyecto que estamos haciendo que va a ser bastante grande y queremos que incluir a los mejores o a los más activos o así no así que están muy atentos vale a las nuevas novedades que se vienen si queréis poner el contacto con nosotros ya lo sabéis en el Discord y no sé qué más deciros y bueno chicos ahora que ya se va a acabar el vídeo vamos a hablar un poquito de las ideas y tal si todos al mismo tiempo para que se enteren un poco de lo que tenemos planeado para el futuro así que qué ideas tienen chicos bueno las ideas que hemos pensado primeramente es por ejemplo hacer sorteos e intentar conseguir comunicados para conseguir sortearlos y demás además de eso de intentar hacer torneos que sean mucho más grandes que sean torneos grandes y que podamos como digo crecer más en la comunidad y como digo necesitamos vuestro apoyo vale vale y tú que adagios qué ideas tienes y bueno pues aparte de eso también la idea pues no sé lo de hacer un clan cada uno como somos los los pioneros digamos los que fundamos lo que viene siendo el team supongo que lo mejor será hacer un clan y en ese clan meter a nuestra gente y así después poder enfrentarnos en canales en canales perdón en vídeos de youtube y demás y bueno hacer también un poquito de presión a lo que viene siendo Brawlhalla para conseguir community colors y demás vale así que bueno aparte de eso vendrán muchas más ideas así que está atento no sé y bueno chicos también quería aclarar que los tres canales están en la descripción para que vayamos a apoyarnos a todos más que todos ellos que es el que tiene el canal más pequeño de nosotros y quisiéramos que crezcan mucho más así que bueno chicos qué más que decirles y nos despedimos chau bueno que ya no